En este vídeo vamos a ver AP Swap, básicamente es un DEX, un Exchange Decentralizado, donde entre otras muchísimas cosas vamos a poder hacer finanzas descentralizadas, es decir, poner nuestras criptomonedas a trabajar para generar ingresos pasivos con distintas rentabilidades. Así que nada, vamos a hacer el tutorial y vamos a verlo. Antes de comenzar, como siempre, recordad un sorteo de 25 dólares en BNB todas las semanas. Para participar, estar suscritos al canal, darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario. Cuanto más comentarios y más likes vayáis dejando en los distintos vídeos, pues más posibilidades tendréis de ganar, ya que cojo un vídeo aleatorio y un comentario aleatorio y ese será el ganador del sorteo. Todas las semanas doy ganadores y al final de esta semana también daré un ganador. Y también recordad que abajo en la descripción tenéis distintos enlaces de referidos con descuentos por si queréis ingresar en alguno de ellos, como por ejemplo un descuento en KuCoin, que es el nuevo exchange que estoy utilizando y que funciona muy muy bien y lo recomiendo. Así que nada, abajo en la descripción tenéis toda la información. Dicho esto, vamos a ver APSwap, vamos a ver cómo vamos a poder generar ingresos pasivos con esta plataforma. Es una plataforma a mí realmente que me gusta mucho. Uno de los motivos de los que me gusta mucho es porque trabaja con dos redes, que a mí me gustan mucho y son redes muy potentes. La primera es la red de Binance Smart Chain y la segunda red es la de Polygon Matic. Como ya sabéis, la red de Polygon se está comentando en una red muy muy famosa, se está montando un montón de apps y de aplicaciones dentro de esta red y la verdad es que funciona muy bien, muy rápido y con muy bajas comisiones. Y ya bueno, Binance Smart Chain, la red de Binance que ya sabemos que funciona muy muy bien. Entonces, APSwap, bueno pues es un DEX donde vamos a poder hacer distintas cosas y bueno, nos vamos a fijar sobre todo en cómo poder generar ingresos pasivos a través de esta plataforma. Así a grandes rasgos, pues bueno, vemos un poco de información de la plataforma. Bueno, vemos el total de tokens bloqueados, el total de trades en volumen, me imagino que esto será 24 horas, el market cap total y los 190 partners. Bueno, tenemos distintas, de esta información de los distintos partners que tiene la plataforma y tenemos, pues bueno, distintas formas de generar ingresos pasivos como staking pool, y el farming, incluso con lending, ¿vale? Que veremos ahora más adelante. Sus valores básicamente son la accesibilidad, la transparencia y la seguridad. Y bueno, básicamente es eso. Es una plataforma bastante grande que si vamos a las redes sociales, nos metemos por aquí, por ejemplo, en Twitter, en Instagram y en Telegram, pues en Telegram estamos hablando de que tienen unos 36.000 miembros, que no está nada mal. En Twitter tienen unos 261.000 followers y en Instagram unos 21.000 seguidores. O sea que es una plataforma grande y es una plataforma que, bueno, podemos confiar y además funciona muy bien. Entonces, cositas que podemos hacer en APSwap. Lo primero, podemos hacer swap de distintas monedas, ¿vale? Como estamos en la red de la Binance Smart Chain, pues podemos hacer, por ejemplo, trade entre BNB y Banana. Banana básicamente es su token de gobernanza, que lo tenemos aquí. Que el precio de Banana actualmente es de unos 41 céntimos de dólar, que no está nada mal. Y bueno, vemos un poco la proyección total del token y vemos que, bueno, tuvo aquí un bombeo y, bueno, ahora se ha estabilizado bastante. La verdad es que un token de un DEX esté, intente estar un poco más horizontal, la verdad es que es muy positivo, sobre todo para nosotros que nos va a interesar poner a trabajar nuestras criptomonedas e intentar hacer ingresos pasivos, ¿vale? Y también jugando un poco con su token. Entonces, cuanto más estable esté su token, pues menos riesgo correremos a la hora de generar ingresos pasivos, ya que si el token se desploma, pues por mucho que estemos generando ingresos pasivos, pues perderemos parte de nuestra inversión, ¿no? Entonces, bueno, básicamente tenemos aquí la forma de cambiar, de hacer swap entre distintas criptomonedas. Y bueno, tenemos distintas opciones, ¿vale? Tenemos RAISE, tenemos NFTs, tenemos Lending y, bueno, aquí un poco la información. Importantísimo, siempre recomiendo leer el white paper, ¿vale? La documentación. Tenéis aquí todo, además, muy muy bien detallado, donde tenéis toda la información y recomiendo muy mucho antes de invertir en cualquier plataforma, ya sea PSOAP o sea cualquier otra, leeros el white paper para saber exactamente cómo funciona, ¿vale? Así que, por favor, echarle un ojo y, como digo, siempre recuerdo que esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Que simplemente presento a la plataforma, hago un tutorial, enseño cómo funciona y que cada uno bajo su propia responsabilidad, pues invierta o no. Entonces, bueno, básicamente tenéis aquí todo el white paper donde tenéis toda la información acerca de la plataforma y cómo funciona, ¿vale? Entonces, cositas interesantes para generar ingresos pasivos en esta plataforma. Tenemos primero la apartada de stake, distintas formas de stakear. Por ejemplo, tenemos farming de banana, ¿vale? Donde podemos aportar liquidez en los distintos pares y generar ingresos pasivos con un APY y un APR bastante grande. Por ejemplo, si aportamos el par de liquidez de banana y BNB, estaremos generando un 91% de APY de forma anual. Y aquí tenemos los distintos APR, ¿vale? Tenemos aquí la liquidez total aportada. Si vamos bajando, bueno, podemos ver distintas pares donde podemos aportar liquidez, BNB XRP, Phantom BNB, distintas, bueno, distintos pares para incluir liquidez y sacar ingresos pasivos, ¿no? Bueno, esto es una forma de generar ingresos pasivos. Por ejemplo, yo se invertiría en esta plataforma y quiero hacer un stake, ¿vale? Pues, por ejemplo, a mí me parece muy llamativa hacer un staking de banana y BNB, ¿vale? Ya que hemos visto, por ejemplo, que el precio de banana se mantiene bastante horizontal y el precio de BNB, tarde o temprano, sobre todo como está el precio actualmente, pues subirá, ¿no? Bueno, tenemos también pools, donde podemos añadir también, pues, distintas criptomonedas a la pool y generar, pues, ingresos pasivos también. Tenemos distintos APR de un 51%, 64%, un 99%, pues tenemos aquí toda la información para intentar también sacar ingresos pasivos. A mí me gusta este tipo de plataformas, sobre todo plataformas muy grandes que nos dan distintas opciones con distintos tokens para generar ingresos pasivos. Además, habrá muchos tokens a lo mejor que nos llamen la atención y que, oye, podamos generar ingresos pasivos de esos tokens que realmente tengan un buen proyecto de tals, ¿no? Pues, como puede ser, no sé, tenemos distintos proyectos. Banana, tenemos, a ver si BCPay, pues, hay muchos proyectos, Moonlight, un montón de proyectos. Entonces, es interesante generar ingresos pasivos con esto, ¿vale? Tenemos también los Django Farms, donde también podemos aportar distinta liquidez y, por ejemplo, pues, generar ingresos pasivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí USDT, WGICT, donde lo mismo, tenemos, pues, bastante APR para intentar generar ingresos pasivos. Luego, una funcionalidad que se está poniendo muy, muy de moda y que están incluyendo muchísimos decks y muchísimas plataformas es el sistema de lending, ¿vale? De hecho, el lending lo proporciona una plataforma que se llama Ola Finance, ¿vale? Que la tenemos por aquí, que, bueno, opera con distintos exchanges y distintos decks, como, por ejemplo, pues, tenemos aquí APSwap, tenemos HéctorDAO o Héctor Finance, que también tiene un sistema de lending, BinSwap, bueno, distintas plataformas, incluso SpiritSwap, también tiene un sistema de lending. ¿Qué es un sistema de lending? Bueno, básicamente, ese es un sistema de préstamos. Aquí también nosotros podemos generar ingresos pasivos. Tenemos el Supply Market y el Borough Market. Nosotros aquí hay dos opciones. O podemos pedir un préstamo. Si pedimos un préstamo, obviamente, no generaremos ingresos pasivos. De hecho, tendremos una serie de fees que tenemos que pagar, una serie de comisiones. O podemos dejar nosotros nuestras criptomonedas como préstamo y al dejar nuestras criptomonedas como préstamo, pues, tendremos distintas APY donde nos darán, pues, eso, rentabilidades de forma anual y, bueno, es una forma más también de generar ingresos pasivos. Entonces, con estas opciones, pues, que cada uno ya tome su propia decisión. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho meter liquidez a la pool de liquidez. También me gusta mucho el sistema de Yerfarming e intentar aportar también liquidez. Entonces, bueno, son formas de hacer ingresos pasivos con distintas plataformas donde, bueno, creo que es interesante conocerlas todas y ver qué plataforma nos interesa o qué plataforma nos interesa y tener, sobre todo, nuestro capital, por lo menos, bajo mi punto de vista, diversificado lo máximo posible e intentar generar ingresos pasivos con todas las plataformas que nos ofrecen este tipo de finanzas descentralizadas. Así que nada, chicos, como siempre, si os ha gustado el vídeo, oye, darle a me gusta porque me ayudaría un montón. Suscribiros al canal, sobre todo, para no perderos ningún vídeo. Recordar de participar en el sorteo. Abajo en la descripción tenéis todos los enlaces de interés por si alguien quiere meterse en algún enlace referido, pues genial. Y nada, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.